Música Tras un amplio proceso de participación de organizaciones sociales de todo el país, finalmente Ecuador cuenta con una nueva ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua. Una ley moderna, eficaz, democrática, responsable social y ambientalmente, que obedece a la realidad actual del país. Esta sería la primera ley, la primera ley que entra en vigencia cumpliendo la consulta prelegislativa en la historia del país. Y de lo que conocemos, hemos contactado con la OIT a nivel de la región andina, es la primera a nivel regional y probablemente a nivel mundial. De esta manera se garantiza la redistribución equitativa del agua. Se termina con décadas de abusos y acaparamiento ilegal del agua y se ratifica el orden de prelación que establece la Constitución. Agua para consumo humano, para riego dedicado a la soberanía alimentaria, para la conservación del caudal ecológico y para usos y aprovechamiento productivo. Hoy en esta ley tenemos un espacio de participación a nivel nacional, que es el consejo consultivo, que puede ser plurinacional o pluricultural del agua, en donde van a estar representados no solamente grupos importantísimos, como son indígenas, montuvios y afroecuatorianos, sino que tienen que estar también usuarios del agua, juntas de riego, los GATS y los demás que puedan tener esta visión. Y cumplir el artículo 100 de la Constitución, que dice que los niveles de participación deben ser en cualquier nivel del Estado, cumplir con lo que es el apoyo a la formulación de política, el apoyo a los presupuestos participativos, la democratización de la ciudadanía y la forma que dice que el consejo consultivo. Además de eso, nosotros damos, se da en la ley otro nivel de participación, que es el nivel de los consejos de cuenca, donde van a estar también representados todos los usuarios de la cuenca hidrográfica. Otro eje fundamental es la participación. El Sistema Nacional Estratégico del Agua está integrado por la Autoridad Única del Agua a cargo del Estado, como lo determina la Constitución, y también el Consejo Intercultural y Plurinacional y el Consejo de Cuencas, como espacios sectoriales de participación. También forman parte de este sistema la Agencia de Regulación y Control adscrita a la Autoridad Única, instituciones del Ejecutivo y gobiernos autónomos descentralizados. Hoy, para el pueblo ecuatoriano, ese mandato que hemos venido luchando de muchos años, hoy está siendo recogido realmente por esta Asamblea. Y esa deuda agraria histórica que ha venido pasando por los gobiernos neoliberales que nunca respondieron al pueblo realmente y que nunca respondieron a los campesinos de este país, hoy esta Asamblea está respondiendo a esos intereses realmente del pueblo ecuatoriano y del sector agrario de este país. Aquella mercancía que en el pasado se llamaba agua, hoy es un derecho humano de todas y todos, gracias a este proyecto de ley y a esta revolución. Una ley que fortalezca los sistemas comunitarios de agua, una ley que garantice el acceso a todas y todos, una ley que controle la calidad de agua que está siendo consumida por todas y todos nosotros. Eso es lo que hoy esta ley está haciendo. Hoy marcamos desde aquí, en presencia de todas y todos ustedes, el nacimiento de una verdadera revolución agraria para los campesinos, para los agricultores, para los ecuatorianos y ecuatorianas. La Asamblea Nacional está contigo, contigo dile.